Quédate aquí, en mis brazos Quédate aquí, para mí Y no me digas que me amas No me digas que me adoras Dime solo que te queda Una vida junto a mí Llévame por ahí Llévame en tus ansias a un lugar Donde ya no tenga que jurar Donde ya no tenga que mentir Donde solo exista Para ti Y no me preguntes si te quiero Que no te preocupes lo que pienso Que yo soy completamente tuya A mi manera Pero a cambio quiero ser tu sueño Yo me conformo con tus besos Quiero darte todo lo que siento Y más que sé No te preocupes lo que pienso Quédate aquí, en mis brazos Quédate aquí, para mí Y no me digas que me amas Y no me digas que me adoras Dime solo que te quedas Una vida junto a mí Llévame por ahí Llévame en tus ansias a morar Donde ya no tenga que jurar Donde ya no tenga que mentir Donde solo exista para ti Y no me preguntes si de quién Que no te preocupes lo que pienso Que yo soy completamente tuya A mi manera Pero a cambio quiero ser tu sueño Yo me conformo con tus besos Quiero darte todo lo que siento Y más que eso